¡Listo! Hola Tania, ¿cómo estás? Hola Dante, ¿cómo estás? Gracias por invitarme a participar de tu galería de arte y con exposiciones sobre danza. Muy particular, muy lindo. Muy feliz que estés aquí presente. Como ves, las luces todavía aquí arreglando las luces para que todo funcione. Bueno, quiero presentarles a todos a nuestra siguiente conferencista, es la segunda de cuatro. Su nombre es Tania Delgadillo Rivera. Ella nos va a presentar a Merindia de José María Velasco Maidana, una joya en la historia de la danza en Bolivia. Tania es periodista, investigadora y crítica de danza. Escribe e investiga sobre danza desde 1994. Ha publicado numerosos artículos, entrevistas y críticas sobre danza en suplementos culturales de diarios nacionales, así como en revistas especializadas de cultura. Ha participado en coloquios internacionales de investigadores y críticos de arte. Es autora del primer blog especializado en danza en Bolivia, denominado Andanzas. Lo pueden buscar como cuerposymovimiento.blogspot.com. Ahí reúne gran parte de su trabajo. Tania estudió estética y crítica de la danza escénica en México. Con el conocido investigador y crítico Orlando Takechet, se formó en danza clásica y contemporánea en La Paz, Ciudad de México, San José de Costa Rica y Buenos Aires, habiendo formado parte de compañías profesionales como el Ballet Oficial de Bolivia, Draga Danza y el Ballet Teatro de Buenos Aires. Tras dejar de bailar, se dedicó a la comunicación y el periodismo y desde donde busca aportar al campo de la danza a través de la investigación y el género de la crítica, con el fin de contribuir a la historia de la danza en Bolivia y dejar registro de un arte marcado por el sino de lo efímero. Bueno, aquí empezamos nuestra presentación. Déjame ponerte como co-host para que puedas hacer tu presentación y yo me pongo en silencio. Dale, Tania, gracias. Ah, un momento, voy a empezar a grabar. A ver, aquí va. Listo. Bueno, muchas gracias. Como te decía, Dante, agradecer a la Galería Dante Chumacero Fine Arts por esta iniciativa de abrirse a otras disciplinas del arte, ¿no? Y bueno, como en este caso la danza, la música, desde hace muchos años que, como dice Dante, vengo haciendo este esfuerzo, este trabajo de poder difundir un poco el tema de la danza, la historia de la danza y poder hablar también de los trabajos que se hacen actualmente. Eso pueden encontrar en mi blog, en Andanzas. Bueno, lo que les he preparado yo hoy ha sido, es, perdón, son fragmentos de un trabajo que yo presenté el año pasado en el marco del coloquio internacional dedicado a Juan Rinsa, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se hizo este coloquio? Porque la década del 30, 40 y 50 en la historia del arte en Bolivia es muy importante porque se dio un movimiento cultural nunca antes visto, ¿no? Y de hecho, hasta ahora creo que es un hito en nuestra historia del arte. Nos referimos al nacionalismo cultural, al indigenismo, donde hemos tenido importantes figuras que han dejado un legado muy grande. Es en ese contexto en el que José María Velasco Maidana se encuentra. José María Velasco Maidana es un músico, cineasta, artista plástico, es decir, un artista prolífico que ha creado obras de mucha trascendencia, principalmente se lo conoce en el campo del cine. Y ahora con mi exposición vamos a conocerlo un poquito desde el lado de la música y la danza, que es lo que nos ha dejado José María Velasco Maidana. Voy a compartir mi pantalla. Espero poder hacerlo de manera adecuada. Espérenme un minuto, todos estamos aquí un poco aprendiendo también de este nuevo modo de comunicarnos. Bien. Ahí tenemos en la pantalla unas fotografías de la época. Tenemos la puesta en escena de Amerindia en el Teatro Municipal. Ahí está el elenco. Y voy a comentarles un poco antes de hablar de la obra misma, del contexto, el contexto de la obra. Es decir, estamos hablando de la década del 30, del 40, en que se produjo, como les había dicho, profundas transformaciones en el campo de la historia. Veníamos saliendo de la guerra del Chaco, una cruda realidad que marcó y pesó mucho en la sociedad boliviana. Y de allí, intelectuales y artistas que habían alimentado su fervor nacionalista empezaron a hacer producciones artísticas en la pintura, en la literatura. Y José María Velasco Maidana también desde el cine nos dejó un trabajo muy importante con Guara Guara. Amerindia tuvo dos estrenos, como se puede ver aquí en esta pantalla. La primera vez que se estrenó fue en Berlín, en 1938, y la segunda vez fue en La Paz, en 1940, en el Teatro Municipal. Voy a volver un poco otra vez para seguirles hablando un poco de José María Velasco Maidana y un poco de su vida, de su trayectoria, de su biografía muy corta. Este artista nació en Sucre en el 4 de julio de 1896 y falleció un 2 de diciembre de 1989 en Houston, Estados Unidos, donde vivió sus últimos años junto a su segunda esposa, la pintora estadounidense Dorothy Hood. Sobre ella hay un libro maravilloso también que circula en Amazon, porque era una pintora muy destacada, muy conocida. Velasco Maidana estudió música en Buenos Aires. Se graduó como instrumentista de viola en el Instituto Musical Fontoba. Fue miembro de la Asociación Argentina de Música de Cámara y de la Sociedad Iberoamericana de Buenos Aires. A su retorno a Bolivia fue profesor de Historia de la Música en el Conservatorio Nacional de La Paz. Posteriormente su vida la dedicó más bien al cine y a toda la década del 30 a la música. y principalmente tenemos a la obra Amerindia como una composición de la más destacada. Voy a mostrarles una fotografía de José María Velasco Maidana. Ahí lo tenemos. Era un hombre bastante disciplinado, con mucho rigor en cuanto a su trabajo artístico. También, no sé si ustedes han conocido un poco más de la trayectoria de Velasco Maidana como fundador de la productora Ucrania Films. Han hecho bastante historiación sobre esta parte de su aporte en el cine y se destaca también por haber fundado este instituto, esta productora, donde se formaron técnicos, actores y realizadores de los más destacados de este periodo de la historia. Ustedes ahí tienen unas imágenes de Guara Guara, que es el mejor largometraje boliviano de la era muda, una película de la más importante realizada por Velasco Maidana y una de las pocas hechas con verdadero sentido profesional, dicen los historiadores que he podido consultar. En el reparto se desconoce de esta obra que participaron artistas de la talla de Arturo Borda, Marina Núñez del Prado, quien años después sería una de las escultoras más destacadas de América Latina. Sin embargo, la incursión de Velasco Maidana en el cine es de muy corta duración, aunque es extremadamente importante para la época del cine mudo. Ahí tenemos una fotografía también de un archivo de la época donde vemos a José María Velasco Maidana junto al elenco boliviano, en la que también participaron destacadas figuras, invitados que trajo él, invitadas de Viena, trajo a una bailarina que fungió como primera bailarina y bueno, más adelante les voy a ir dando estos detalles. Ahí vemos una escena donde mujeres, estudiantes de danza, porque aquí no había en Bolivia bailarinas profesionales ni bailarines profesionales de la danza todavía, se estaba forjando recién la danza como estudio académico. Entonces tenemos ahí jovencitas que estudiaban en el estudio privado de una maestra rusa, que era Valentina Romanov, donde acudían importantes figuras también de nuestro medio, como por ejemplo Marina Núñez del Prado, tomaba clases con Valentina Romanov, lo mismo que nuestra poeta Yolanda de Dregal, y así también nuestra bailarina famosa, que hemos tenido por muchas décadas su trabajo en el campo de la danza folclórica. Era Graciela Orquídea y también fue alumna de este grupo de jovencitas que tomaban clases de danza y entre ellas eran las más aventajadas. Entonces tenemos un grupo de mujeres que le decían damas de la época. A mí no me gusta decirlo así, me gusta mencionar que eran artistas jóvenes que venían cultivando el arte de la danza. Bien, me voy a pasar un poquito a la segunda parte donde voy a mencionarles otros aspectos, ya un poco saliendo de las pantallas. En el campo de la música, como decíamos hace un momento, el aporte más importante de José María Velasco Maidana, su obra cumbre, digamos, fue Amerindia, de la cual no se tiene un registro audiovisual de las presentaciones que se hicieron ni en Berlín ni en La Paz. Sin embargo, se sabe que las partituras de la obra habrían estado guardadas en un baúl por varias décadas, casi por 50 años. Y esto no los cuenta, no los comentó nuestro músico Sergio Prudencio, a quien le encomendaron de ese baúl rescatar todos los elementos que fueran propios del arte de la música. Habían partituras, había fotografías. Y él se dedicó a investigar, a catalogar, a resguardar y finalmente dejarlo a buen recaudo todo este material. Entonces, no se tiene, digamos, un registro como quisiéramos. Yo quisiera mostrarles ahora un pedazo del fragmento de Amerindia, pero no es posible. Es simplemente la investigación que hemos ido realizando nos va dando datos de las fuentes como periódicos, comentarios, y al respecto les voy a mostrar más adelante más detalles. Hablando un poco a ver de la obra Amerindia, ¿por qué fue revolucionaria para su tiempo? Amerindia era una obra de ballet con argumento, conformada por 14 cuadros. Nos menciona esto Sergio Prudencio, que investigó sobre los detalles, sobre la base de siete piezas compuestas previamente, a la que se sumaron otras siete, ya estando en Alemania, comenta Prudencio. Velasco Maidana reivindicaba en esta obra las raíces indígenas y mestizas, a la usanza del movimiento surgido en México. Estamos hablando que en la década del 40 en México también se había dado un movimiento muy importante, tanto en la música como en la danza, como en el muralismo. Ustedes deben recordar todo ese movimiento mexicano tan poderoso, ¿no? Donde hemos tenido figuras como José Clemente Orozco en el muralismo, Diego Rivera, personalidades como Silvestres Revueltas en la música, Carlos Chávez, y en la danza también hubieron figuras de talla muy grande, y esto es lo que se hacía en esa época. Pero nosotros tuvimos un José María Velasco Maidana que nos permitió estar a la altura del tiempo de esos momentos en lo que se vivía en América Latina, ¿no? Bueno, comentarles, a ver algunos detalles también, que Amerindia fue estrenada en Alemania, ya lo había dicho al inicio, en la Escuela Superior de Música de Berni, y dos años después, el 26 de mayo de 1940, se van a cumplir 80 años de este estreno en el Teatro Municipal de La Paz, con la participación de la Orquesta Sinfónica Nacional dirigida también por el propio Velasco Maidana. Para su presentación en La Paz, tenemos este dato muy simpático, para que ustedes conozcan, como dice la presentación de Dante, son aspectos de la historia del arte boliviano que todos deberíamos conocer. ¿Cómo se formó la Orquesta Sinfónica Nacional? Fue justamente gracias al impulso que dio también Velasco Maidana, porque cuando llegó de Argentina, perdón, de Alemania, formó la Orquesta Nacional de Conciertos, que fue más adelante la base sobre la que se fundaría la Orquesta Sinfónica Nacional de Bolivia. Entonces, con esta orquesta nuestra, él estrenó Merindia y realizó giras al interior del país sorprendiendo y generando asombro en el público, porque era algo como muy exótico. Ya les voy a mostrar unas fotografías de la época que nos dan cuenta de este aspecto. Espérenme un minuto, que estamos... Aquí tenemos una fotografía de lo que fue la presentación de Merindia en Berlín. Y ustedes ven unas bailarinas, ellas eran bailarinas profesionales, las que interpretaron la obra de Velasco Maidana. y en Berlín le ofrecieron un teatro estupendo y también fue interpretada la obra por la Orquesta de la Ópera de Berlín. Realizó giras por Alemania, alcanzando éxito y notoriedad. Sin embargo, aquí en Bolivia, como les había comentado, tuvimos artistas de gran importancia, si bien no eran unas bailarinas muy profesionales, eran artistas de muy importante legado que han dejado aquí a nuestro país. Marina Núñez del Prado. En la foto de abajo podemos ver a Marina Núñez con su hermana. Y ahí está al lado también, la que está sin sombrero, es Yolanda Bedregal, muy jovencita. Esta es una hermosa foto de archivo, si bien no es del año mismo que se estrenó Amerindia, es una fotografía que se tomó a estas artistas el año 34, en Cusco, por un gran fotógrafo conocidísimo en esa época, como fue Martín Chambi. Es muy hermosa esa foto, pero no había otra que donde se pueda ver a las tres participantes de la obra de Amerindia. A un costado tenemos a Graciela Chela Urquidi, que más adelante sería quien continúa este legado de Velasco Maidana con el rescate de la música y de la danza autóctona de nuestro país. Ahí tenemos una cita de Sergio Prudencio, como les había comentado. Él es uno de los estudiosos más importantes de la obra de Velasco Maidana. Desde muy joven, cuando era discípulo, alumno ya de Alberto Villalpando, le llamó la atención este músico exótico, como le decía él, y empezó a indagar sobre su vida, su obra. Y bueno, aquí él nos cuenta, yo ya les había comentado, los detalles de la obra, que estaba basada en 14 cuadros, siete obras, siete composiciones que habían sido ya preexistentes, a las que el mismo Velasco Maidana intercaló siete nuevas creaciones específicas. Dice Prudencio, presumo que estando él invitado en Berlín, junto a otros intelectuales de su tiempo, se le presentó la oportunidad de una puesta en escena y Amerindia es el resultado de ello. Eso nos comenta Sergio Prudencio, después ustedes van a poder encontrar varios escritos que ha hecho él sobre Velasco Maidana. Aquí, he rescatado, he tenido el privilegio de poder hurgar ese baúl en el que todos nuestros artistas, investigadores bolivianos han podido tener acceso a ese material que Velasco Maidana dejó cuando se fue de Bolivia en el año 1941. Dejó un baúl muy bien organizado con archivos de prensa, estaba material fílmico, estaba Guaraguara y adentro estaban las partituras de Amerindia, fotografías y artículos de prensa. Gracias a la gentileza de Sergio Prudencio que me permitió hurgar, como se dice en el baúl tan mítico, he podido rescatar algunos archivos de prensa, de ahí algunos, porque la verdad es el material es muy grande, este material está ahora en el Museo Nacional de Arte donde Sergio Prudencio ha dejado a resguardo para consulta de otros investigadores. Aquí veamos, tenemos una anotación de Walter Montenegro que nos dice Velasco Maidana es el primer músico boliviano consagrado en Europa con una sólida obra que ha llevado hasta los escenarios del viejo mundo un verdadero trasunto de lo que la entraña andina puede dar como fruto de arte. O sea, fue muy valorado por los intelectuales y artistas de la época. También tenemos aquí otro artículo que dice Velasco Maidana ha recorrido de las fuentes más puras de nuestro acervo lírico los temas que informan su magnífica obra y el ballet presentado anteanoche con minuciosidad impecable en lo que a vestuario y decoración se refiere Velasco Maidana también para su ballet hizo los decorados hizo los diseños de los decorados hizo la escenografía o sea, realmente un artista muy prolífico ¿no? Nos dice la nota esta obra la obra ha elevado la música pentatónica de nuestros abuelos a la posibilidad infinita de la sinfonía a este notable músico la más sincera adhesión de quienes aman el país y saben que entre las fuerzas morales que les sostienen está el regreso al pasado musical aquí ustedes pueden ver ese espíritu nacionalista ese espíritu de rescate de nuestro acervo cultural ¿no? Dice ¿por qué Amerindia no habría de ser el primer paso hacia un nacionalismo profundo inalterable ahora que se mina el país desde todos los horizontes? Imagínense aquí ustedes pueden sentir en esta nota publicada el 28 de mayo del 40 ese sentir todavía nostálgico de de haber sentido un país minado ¿no? por la guerra la guerra del pacífico luego la guerra del chaco o sea teníamos un un país lastimado ¿no? y ahí de ahí que los artistas buscan recuperar y rescatar nuestro legado mestizo indígena aquí tenemos otros otro artículo que si me se los voy a leer un poco para poderlo comentar ¿no? vemos que el año 39 se comentan en diferentes medios en en Europa sobre el éxito alcanzado por el ballet Amerindia que sobrepasa todo lo previsto su consagración se basa en toda la extensa crítica que apareció en más de 60 diarios de Alemania y los cables de la agencia Habas y Associated Press que dieron la noticia y cuya repercusión fueron las extensas crónicas aparecidas en los principales rotativos de Nueva York y Buenos Aires imagínense la tremenda repercusión que tuvo la obra de Velasco Maidana este ballet ¿no? el ballet Amerindia es una obra de grandes proporciones dicen donde la música coreografía y argumento si bien se refieren a asuntos vernaculares si bien se refieren dice la nota todavía un cierto digamos un sesgo de este también ambiente y sociedad discriminadora como eran esos tiempos nuestro país ¿no? estos se encuentran depurados legando a su estilización máxima al constituir en una obra moderna y un exponente de las ideas de renovación que sigue el autor es muy muy interesante ver estas notas perdón me voy a voy a volver a conversar que me vean un poco o sea la dimensión que tomó la obra ¿no? de Amerindia o sea no solamente en Alemania sino usted comentaba en Nueva York en los centros donde se producía arte en aquel tiempo que lo siguen haciendo ahora ¿no? Nueva York Buenos Aires en México también etcétera entonces también hay un valor que yo al investigar este estos tiempos y un poco el trabajo de Velasco Maidana hice una revisión de qué es lo que se hacía en ese tiempo en México por ejemplo ¿no? y vemos que el trabajo de Velasco Maidana o sea Merindia era acorde con su tiempo y con lo que se hacía en América Latina por eso es que acá les muestro esta esta pantalla siguiente con escenas y fotografías de la danza moderna nacionalista mexicana en los años 40 entre finales de los años 30 y los años 40 en México se vivía también un fervor muy fuerte en cuanto al nacionalismo cultural también lo mismo en 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 Buenos Aires pero más fuertemente en México hacia finales ya de los años 30 la danza moderna se introducía en Buenos Aires en México y en esas mismas décadas en México se tuvo este periodo impregnado de la atmósfera nacionalista que permeó en el discurso del arte y por el ende en el de la danza entonces se dan cuenta yo hago esta relación un poco con lo que pasaba en otros países y ese es el valor que yo encuentro también de Velasco Maidana y que él estaba como en ese tiempo no había internet él estaba pero muy conectado con su tiempo con la época y teníamos por ejemplo miren miren esta fotografía esto es en México a finales de los 30 es una fotografía de Ana Pavlova es una bailarina célebre bailarina fue clásica rusa que que se trasladó a México y ahí la vemos en zapatillas de punta pero con unos trajes bailando un jarabe tapatío es decir eso era era el el ambiente lo que se vivía en esos tiempos en México y en estos países de América Latina entonces realmente el valor de nuestro artista boliviano es haber podido estar al tono con lo que pasaba en el mundo en México también estaban saliendo con ese sentimiento de después de la revolución mexicana de tanto fervor nacionalista y Velasco Maidana yo creo que se identificaría con aquel tiempo con aquellas situaciones de la historia y vibraba a la par de de la época bien no sé cómo me he pasado me he pasado charlando de pasándome a México y un poco pero sí quería mostrarles que estos aspectos de lo que pasaba en otros países en Bolivia tuvimos el privilegio digo aquí de tener un Velasco Maidana hijo de su tiempo que con un espíritu reflexivo con sensibilidad social y un talento que se expresaba en varios campos del arte pudo entregarnos joyas como Amerindia para la danza y para la música del campo del cine y de la música se ha hablado un poco más ciertamente les he comentado que Sergio Prudencio ha investigado bastante tiene artículos muy bonitos sobre Velasco Maidana pero yo quería un poquito centrarme y decir por qué esta obra es una joya en la historia de la danza y más que joya diría yo aparte de ser una joya es un hito porque en aquel momento en Bolivia como les decía recién se estaba iniciando los estudios de danza donde nuestra Yolanda Bedregal Marina Núñez tomaban clases pero el arte escénico de la danza la danza escénica da su primer paso con esta obra en el teatro municipal y entonces vemos que Velasco Maidana sienta las bases para que otros artistas como Graciela Urquidi ustedes han debido escuchar muchísimo de Chela Urquidi le dedicó toda su vida entera realmente a la danza y ella habiendo bailado y participado en Amerindia pues decidió continuar este legado ¿no? poner la danza con raíces culturales de nuestros pueblos indígenas llevarla a la escena ponerla en un teatro como el teatro municipal y llevarla por diferentes países del mundo con mucha con mucho orgullo con mucho con mucho reconocimiento a ese legado y acervo cultural de nuestro país o sea de ahí digamos vamos viendo como decía también Prudencio también lo decía en algún momento de su exposición otro otro colega que no es que las cosas surgen de la nada y que aparecen como por obra y magia del Espíritu Santo es decir son parte de un proceso ¿verdad? y vemos que por ejemplo artistas como Chela Urquidi que han dado mucho también a la danza escénica con raíces de identidad con identidad una danza con identidad nacional vienen de una historia es decir no nos surgen de la nada y de Chela Urquidi podremos también desprender otra otra suerte de herederos de este arte dancístico con identidad ¿no? y de de parte de la música digamos tenemos también un seguidor no sé si decir seguidor un un continuador ¿cierto? de buscar estas sonoridades profundas de las montañas y de nuestros paisajes andinos como lo es Alberto Villalpando y de él una generación magnífica también se ha desprendido como lo es Sergio Prudencio Franz Terceros Freddy Terrazas un conjunto de músicos de de talla importante que han sido discípulos de Villalpando y así vemos una genealogía ¿no es cierto? tanto en la música como en la danza y esto es lo bonito poder conocer que en nuestra historia no 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 son situaciones aisladas ¿no? sino más bien momentos que se van entrelazando sentimientos que se van uniendo bien ahora quiero compartir algunos algunos últimas pantallas de de esta obra ahí vemos una maqueta de Amerindia en el teatro municipal esta maqueta la realizó la artista Raquel Verástegui ahí podemos ver también los diseños de Velasco Maidana de sus trajes realmente podemos entender ahora no sale no sale la pantalla por si acaso no sale no sale la pantalla a ver perdón voy a voy a volver para atrás y voy a ver qué está pasando ahora sí ahora sí Dante ahora sí muy bien a ver bien no lo voy a ir entonces para atrás ahí vemos la maqueta que que Velasco Maidana hizo construir para que pudiera ver quedar registrado como era en aquel tiempo este montaje en el teatro municipal ahí se ve la figurita del director están los bailarines son los camerinos de nuestro teatro municipal aquí podemos ver los diseños de vestuario de Velasco Maidana como verán ustedes fíjense cómo habrá sido de exótico esto en 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 Alemania y durante sus giras por Europa con esta obra Amerindia realmente era era muy muy particular y sin embargo vemos también que hay en su diseño elementos de lo que podemos decir que son un un elemento estilizado aspectos ya más de la de su propia creación porque él también era artista plástico y aquí quiero compartirles antes de cerrar la exposición un un texto de Yolanda Bedregal en su en su colección de de artículos porque ella también era una prolífica artista no solamente era poeta hacía escultura y diría yo también que fue una de las primeras críticas de danza ¿por qué digo esto? porque ella habiendo bailado habiendo estudiado danza danza moderna con esta rusa que comenta ella que era muy amiga de ella la Romanov Ileana ¿cómo es esta bailarina? Romanov sí porque hubieron dos rusas en la historia de la danza en Bolivia pero esta señora Romanov de la Valentila Romanov de la que nos comenta Yolanda fue clave o sea fue ese grupito pequeño de estudiantes de danza fue clave para que pudiera montarse a Merindia y aquí lo comenta Yolanda que para mí como les digo tengo preparado estoy trabajando en un artículo donde voy a mencionar y voy a sacar artículos de Yolanda sobre danza y rescatarla también como nuestra poeta cronista crítica de danza porque ella sabía bastante de danza para su tiempo y dice así a base del grupo que preparó Valentina Romanov pudo realizarse el ballet Amerindia de Velasco Medana que batió un récord de presentaciones en Sucre a pesar de que algunas señoras se resistían a acudir a un espectáculo en el que se lucían piernas desnudas fíjense que también Velasco Medana rompía con una serie de mitos y situaciones conservadoras de nuestro país ¿no? Se tuvo tres veces el teatro repleto nos dice Yolanda en Potosí centro esencialmente artístico en la época el éxito fue sin restricciones lo mismo que en Oruro y Cochabamba en La Paz no se dio el ballet menos de diez veces o sea aquí también gustó el ballet aunque era nos sacaba de lo convencional fue realmente algo muy muy llamativo la gente hacía colas para ir a ver la obra la mayoría de las bailarinas eran alumnas de Valentina Romanov de no haber habido el grupo básico entrenado difícil hubiera sido conseguir el éxito de Amerindia y termina diciendo Yolanda lástima que fue primera y última tentativa de Velasco Maidana en esta materia en Bolivia y ahí es donde para cerrar ya mi exposición decirles que este camino que abrió Velasco Maidana en el campo de la danza escénica y la música nos ha dejado un legado muy rico y de haberse quedado Velasco Maidana en Bolivia otra sería la historia habríamos tenido seguramente mucho más que contar mucho más trabajo que de recuperar y rescatar pero él partió partió en 1941 se fue a México allí estuvo rodeado de los artistas más significativos de la época como Rivera Frida Kahlo tuvo ese ambiente allá quizá fue más propicio diría yo el ambiente artístico en México ahí fue donde conoció a su segunda esposa la pintora Dorothy Hood y después partieron y se fueron a Estados Unidos donde él volvió a recuperar un poco el tema de la música la composición y también seguir pintando y no volvió más a Bolivia se quedó ahí para que nosotros pudiéramos investigar en ese baúl que dice Sergio Prudencio volvió Velasco Maidana a través de ese reservorio de objetos artículos partituras volvió de alguna manera a su país y aquí estamos algunos curiosos de la historia del arte y de la danza queriendo rescatar y compartir con con ustedes y con todo el público boliviano con la gente que nos sigue nos lee para poder seguir dejando que el brillo de la obra de Velasco Maidana no se esfume muchas gracias por haberme escuchado Dante estoy aquí para escuchar no sé algunos comentarios tal vez también de tu parte no sé cómo te ha sonado esta historia me ha sonado fascinante Tania me parece increíble como a principio del siglo bueno incluso hasta los 50 60 habían tantos bolivianos importantes que además estaban en estos círculos literarios artísticos conectados en el mundo y me encanta lo que dices de la vida que tuvo este señor y cómo él ha traído un poco de todo eso a Bolivia te voy a leer algunos de tus comentarios para ver qué es lo que nos dicen y si tienen preguntas por favor pueden hacerlas en este momento yo voy a ir leyendo a Tania lo que ustedes le han escrito Lissetas Carruns te felicita te aplaude Drina Shaw dice gracias por compartir Paloma Malajita te manda besos dice qué hermosas fotos Camila Bilbao dice gracias Tania por este valioso trabajo de investigación como bailarina es fundamental sabes es como bailarina es fundamental saber todo eso maravilla he aprendido la historia de la danza universal y jamás pude tener tanta información sobre la historia aquí en Bolivia Maya La Placa dice muy interesante excelente trabajo de investigación y una gran bailarina te quiero mucho Jovet Rivas te aplaude David Pérez Hidalgo te dice bravo bravo y Eva Sirpa te dice amante del arte Tania viaje viajé al escucharte recibe un gran abrazo Federico Leonardo Cap de Pont dice están buenísimas las investigaciones y análisis saludos y besos qué bonito una pregunta más sí muy linda todo lo que nos has presentado quiero decirles a todos que de todas maneras estoy grabando esto voy a ser sincero no sé muy bien cómo funciona esto lo voy a tener grabado pero me imagino que en el evento seguirá la la presentación y podrán verla de manera íntegra quiero decirles que en un rato más tendremos otra presentación a cargo de Jorge Encinas es un artista orudeño que nos hablará de su obra veo que es algo complicado conectarse directamente a estas sesiones en vivo lo que les aconsejo es lo siguiente si les interesa el siguiente evento pueden ir al evento como tal y van a ver que hay dos partes una que dice about y otra que dice discussion una que será sobre y otra discusión entran a la discusión y ahí verán que es el último post gracias Tania muchas gracias Dante espero que no sea la primera vez sino que venga y la última esperamos seguir indagando en los baúles que podamos encontrar por ahí o y bueno en diferentes también fuentes vivas que tenemos de la historia de la danza todavía tenemos algunos fuentes que hay que recuperar y hay que leer mucho y le agradezco a todos quienes han podido escuchar y comentar gracias y también decirle a a una de las amigas que ha escuchado esta charla que es una gran bailarina que es Camila Belbao que al igual que ella me gustaría que otros artistas de la danza conocieran se acercaran a saber qué es lo que ha habido antes porque siempre creemos que desde nosotros recién empezó la historia y sin embargo hay mucho que rescatar mucho que mirar para entender nuestro propio arte y a mis otras amigas que han escuchado que son también artistas varias de ellas liseta pintora jover rivas ceramista decirles que a través de otra disciplina artística también podemos conocer el sentir ¿no es cierto? de una época determinada así que agradecerte infinitamente Dante por abrir a la danza tu galería tienes tienes tres preguntitas antes de irte bueno tres comentarios Federico te leí lo que Federico dice Vasquiri García dice una pregunta ¿tienes más información acerca de Romanov? pregunta uno y Loti Salazar dice muy interesante gracias y Trina Shaw dice una maravilla querida gracias y sigamos con más temas de los que nos encanta de los que nos encanta la danza dice entonces la pregunta es ¿tienes más información acerca de Romanov? bueno sobre Valentina Romanov sí tengo 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 ahí por eso le digo es un material para ir armando ¿no? Valentina Romanov estuvo casada con Walter Montenegro que es una bailarina rusa que estudió con Marta Graham o sea que ella nos trajo tanto el ballet como la danza moderna de aquel entonces ¿no? danza moderna entendemos por el movimiento surgido a principios del siglo XX promovido por Martha Graham Doris Humphrey se adora a Duncan al principio y después perdón vuelvo a Doris Humphrey en Alemania Martha Graham en Estados Unidos también tenemos a José Limón más adelante en México entonces Valentina Romanov llega a Bolivia y no se sabe exactamente los detalles sé que hay una historiadora rusa de la UNSA que está realizando un detalladísimo trabajo de la vida de Valentina Romanov los datos los datos que tengo son esos estuvo casada con Walter Montenegro ¿no? con este boliviano que también fue diplomático el padre del otro Montenegro diplomático también y formó a estas artistas ¿no? del medio digamos intelectual ¿no? Yolanda Bedregal fue muy amiga de Valentina Romanov hay Marina Núñez del Prado como les dije ha pasado también por las aulas de Valentina Romanov Graciela Urquidi y otros nombres que de 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 jovencitas que si bien no 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 siguieron en la danza pues eran eran parte de esta sociedad digamos más culta que se dice ¿no? O sea que de Valentina Romanov voy a esperar el trabajo de la historiadora rusa para rescatar más detalles pero espero que te haya servido a estos detalles más sé que después falleció en Cochabamba y que Yolanda Bedregal y su familia brindaron mucho apoyo a Valentina y la acompañaron en los últimos días de su vida No sé qué otro comentario más Acá me veía si hubiera una pregunta más no creo que creo que estamos ahí con las preguntas Otra vez muchas gracias Tania y seguro habrá una segunda oportunidad y tercera y cuarta y todas las que tú quieres Sí bueno yo voy a seguir indagando pues como te digo me encantaría que los bailarines y artistas de la danza también se se ponieran se pusieran curiosos para conocer aspectos que vamos conociendo de la historia de este arte tan hermoso y bueno decirles que hasta la próxima y Dante siempre abre tus puertas a la danza a la historia y también a los bailarines porque ahora este nuevo escenario que se nos presenta con con la virtualidad más al alcance de todos en medio de este contexto de la pandemia yo creo que se presentan también nuevas oportunidades que no solamente el escenario convencional nos ofrece nos ofrecía ahora tenemos estas plataformas los artistas de la danza quien sabe están pensando cómo usarlo muchas gracias aquí espero verlos nuevamente y gracias por la paciencia y por su cariño que también me han expresado en las redes gracias Dante gracias a ti bye bye hasta la próxima gracias ¡Gracias!